En torno al caso de la presunta violación de una alumna dentro de la secundaria Benito Juárez, el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos, Miguel Ángel Rivera de Llano, dijo que se investiga tanto a la parte acusadora como a los acusados, pues hay inconsistencias en la acusación. Claro que nada, quiero resaltar eso, como lo menciono, es una supuesta, porque todavía estamos en un supuesto, hay una autoridad competente investigando lo que corresponde a nosotros como autoridades educativas, estamos en los procesos administrativos, si bien es cierto que ya hay una demanda establecida, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, se está siguiendo un curso de la intervención del personal docente y directivo de esa escuela. Yo quiero decir que en nuestro caso estamos promoviendo mucho lo de la convivencia sana y pacífica, no omitimos que hay desencuentros como estos, pero que al final de cuentas, nosotros tenemos que prevalecer con una verdad, primero que nada, y darle a conocer a la opinión pública lo que es la verdad. Ahorita no podemos hablar de un señalamiento que se ha hecho, que con toda razón los padres de familia están en su derecho de presentar denuncias o querellas, pero que nosotros tenemos que darnos el tiempo también para buscar la investigación y obviamente buscar una alternativa de solución, tanto para la supuesta agraviada como para los supuestos agresores en este caso. Dijo que todo está en duda, que ellos investigan, pero que ambas partes requieren atención. No, pues la alternativa sería que ver los procederes, no podemos nosotros ahorita admitir un juicio porque nos faltarían elementos, en su caso a su servidor, ¿verdad? Hay una denuncia, hay una actitud irreprobable, si así lo queremos ver, pero que no tenemos todavía una solución al respecto. Tendríamos que tener todos los elementos para ver la atención o las terapias necesarias que había que aplicar, porque aquí la atención sería para ambas partes.